y esta que tenemos aquí es una 9 milímetros Échate hacia acá que van a disparar Hacia acá, ok Bien, esta que tenemos aquí Es un calibre de 9 milímetros Ok Entonces lo vemos que es parecido a El de fogueo Mira hacia acá, parecido al de fogueo Con la diferencia de que Esta posee Bueno, estaba en el polígono y estaba Hablándoles acerca de La munición 9 milímetros Y por Algo que sucedió No puede terminar la filmación del video Entonces voy a terminar Ese tema acá Entonces Esta es una bala Un cartucho de 9 milímetros Entonces lo que les iba a explicar es que hay Dos que son los que se más utilizan Este es una 9 milímetros para Bellum Ok Acerca ahí para que la vean Esta es una 9 milímetros para Bellum ¿Cuál es la 9 milímetros para Bellum? La 9 milímetros para Bellum es 9 por 19 milímetros 9 por 19 Esa es la para Bellum, ok Y esta otra que es la 9 milímetros Que es 9 milímetros por 23 milímetros 9 por 23 es más grande que esta, ok Entonces aquí está Esta es la ojiva Esto es lo que sale de disparador Ok Y aquí se puede observar Acércate Ahí se pueden observar las marcas Que dejan Que dejan las estrías del cañón Cuando la ojiva sale de la pistola Así Que es lo que permite que La bala salga dando vueltas Y sea más precisa a la hora de impactar En el blanco Ok Eso le permite más Ehm Precision Al disparo Ok Ashok